Gente que en política el tiro le salió por la culata y terminarán su carrera política en la historia nacional en el zafacón o en una letrina. Uno de ellos, y lamentablemente ya está muerto porque se suicidó, Reinaldo Párez Pérez. Comenzó siendo regidor en Santo Domingo. Después fue diputado. Comenzó desde el bajo. Y después de diputado se hizo senador y batió un récord, el único que ha durado 12 años siendo presidente del Senado. Secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cometió un error por orgullo porque él entendía que debía ser el candidato y no un alelado con problema de retardo mental ni una disfunción a nivel neuronal como Gonzalo Castillo, que no era capaz de ilvanar una idea y de por eso tener un discurso de dos párrafos porque se equivocaba. Le negó el apoyo a Gonzalo y le dio libertad a su esposa y a su familia para que apoyaran a Leonel Fernández. Leónel Fernández es el que divide el partido y él cometiendo ese error que no le perdonaron los peleadistas, que fueron varias de las razones por las que pierde Gonzalo, además del estadio de división, el famoso algoritmo que tomó Leónel como justificación, siendo torpe y se va de ese partido. fundando la FUPU, la FUPU, la FUPU, la FUPU, sí, la fuerza del pueblo. ¿Cómo termina su día? En soledad, lamentablemente le afectó un cáncer que parece le deprimió, aunque nadie sabe qué pasó en esa muerte. Tan solo lo sabe su familia ante un cadáver que se preparó. Ese fue un cadáver que maquillaron, prepararon, vistieron y después lo presentaron al país. Pero esa es la historia de su familia, que hay que respetar lo que ellos crean. Y los muertos no hablan. Y termina entonces ahí perdiendo la oportunidad, a lo mejor de recuperarse y de ser el candidato en una coyuntura como esta, que el PLD tiene tan pocos candidatos, y una gente con un historial como él, parece que se dejó arropar por la soledad, la depresión, y el diablo muchas veces se vale de eso. El otro que se va a quedar sin plito y sin flauta va a ser Leónel Fernández. Yo lo voy a explicar por sus pasos errados. Cuando Leónel Fernández asusa la división del Partido de Liberación Dominicana, porque Danilo, que siempre fue el dueño de las estructuras de ese partido, y que se la prestó a Leónel, porque era el hombre del discurso bonito, es quien Bosch había elegido como candidato a la vicepresidencia, aunque fracasó. Y de ese fraude colosal, después cuando lo intentan él como candidato, en el 94, que si va a la guerra no le levanta la mano, pues no fuese hoy día el PLD, que hubiese durado 20 años en el poder y la nueva casta política. Cuando asusa la división del PLD para irse a la fuerza del pueblo, él entendió que se iba con la mitad del PLD, y que el sentimentalismo de su liderazgo se lo iba a llevar. Pero las estructuras estaban con Danilo. Por eso cuando Leónel pasa y funda la PUPO, que esos hay en esos bostitos que sacó, que le pusieron, ¿cuánto fue que le pusieron? Qué sé yo, para llegar a un 5%, que se lo regalaron una corte también, porque él constituyó todas las cortes, para que recibiera 250 millones de pesos, y él pudiera, porque él, económicamente, va a quedar millonario, como ya lo es. Ese que dice que él no tiene fortuna, que los chelitos se lo ganan hablando por el mundo, y uno se pregunta de dónde sacó todos los cuartos para invertir ahí más de 2 mil millones en la Fundación Global y Desarrollo. Por eso es otra cosa, que le pregunten ahí a Quirino, que es el que tiene la respuesta, que dijo que hasta la planta se la había comprado, y que le andaba cobrando unos 200 millones de pesos. Por eso es otra parte de la historia. Cuando se va, limpia el PLD, cuando se va, limpia el PLD, y me permiten un momentito, cuando termine el análisis yo lo paso, y se va con ocho trapos de generales sin tropa. Gente que ya hería en el PLD. Fíjense que incluso últimamente está chocando con lo que eran sus voceros y guías espirituales. Con los castillos. Vinicius Castillo lo corrigió y le dijo, no, presidente, usted no puede estar metiendo las patas de esa manera, favoreciendo a las haitianas, y queriendo congratularse, entonces no es un momento para eso. Y se va sin tropa, y el PLD se queda igual. Se juramentan cuatro gatos, y pierde tres cosas. Pierde la franquicia, a través de la cual él hoy día sería el único candidato indiscutible de ese partido. Ninguno le iban a disputar el liderazgo en esos momentos de vacío, en que Danilo está siendo perseguido para que lo acabaran, y lo metan en el banquillo de los acusados. Si no es que lo meten a él también. Vamos a ver al final de mi análisis. Pero en estos momentos, ¿quién iba a competir con él? A ver, Martínez, Margarita Cedeño, desacreditada y gastada, una que se vende, que está con el mejor postor. ¿Cuáles son los demás candidatos? Domínguez Brito, Domínguez Brito, que quemó la gorra del PLD porque dijo que era una nida de víboras y de ladrones, y que ya había perdido, y que los símbolos no servían para nada, y quemó. Ese, que dijo que no metió en un expediente a César Emilio Peralta porque recibió órdenes superiores. ¿Y quién era el presidente en el momento en el que era procurador general de la República? Primero fiscal. Y eso no lo supo porque él lo confesó. Él lo estaba diciendo en el programa hoy mismo porque entendía que las cámaras se habían apagado y no estaban grabando, y se estaba grabando y editando, y eso salió a la luz pública. Alguien del equipo lo sacó a la luz pública y se le chispoteó. De todos modos, sería el candidato, pero no lo es. Se va a un partido sin robando porque a ese partido de los trabajadores llega, le roba la sigla, le quita al presidente, acaba con ello, se lo tira todito eso de izquierda del enemigo y se queda ahí. Al pasarse, los 20 partiditos que apoyaban siempre tradicionalmente al PLD, no va a contar con ello porque la mayoría se fue con Luis Abinader. Y ustedes están viendo últimamente que se va a quedar acá sin tropas prácticamente porque Hanoi se pasó de la FUPU al PRM. y a medida que avancen los tiempos electorales se le van a ir todos porque van a ver que no hay nada que él le pueda dar porque en los cuartos estos grandes políticos esos 250 millones se lo meten al bolsillo lo que recibe de la Junta porque nunca han explicado lo que tiene. Además de quedarse sin los partiditos tradicionales, además de quedarse sin el apoyo del partido y sin la franquicia del PLD, se ha ido también a un lugar en una alianza con el Partido Revolucionario Moderno que después que lleva a los candidatos aliados y le prestan los votos entonces lo traiciona. Y me dicen por ahí que viene un expediente con un grupo de los exgenerales y funcionarios de él y que se estará dando a conocer en los próximos días donde verán a personajes muy pintorescos y famosos y cercano a Leonel en una de las cuestiones de las investigaciones de la flora y la fauna como le ha puesto el PEPCA Wilson Camacho como procurador de la corrupción administrativa y Jenny Berenice Reynoso. A lo mejor después de la operación pulpo, coral, larva, medusa le lleguen al tiburón y probablemente después que le lleguen al tiburón le van a entrar al rey de la selva y fácilmente veremos en esos próximos días y vamos a verlo, los días me van a decir si yo estoy equivocado. A lo mejor usted no lo ve en una semana pero usted lo va a ver por ahí. y vienen otros grandes casos de grandes capos de la política que están asociados a ese pasado oscuro y funesto del enajenador de la cosa pública y al final se quedó también sin esposa porque su esposa se divorció y lo traicionó y se quedará al final de la historia sin pito y sin flauta y a lo mejor sentado en el banquillo de los acusados porque el padre de la enajenación del Estado de la venta de la cosa pública comenzando por la entrega de la barriga gorda la barrigol con el famoso contrato 97.3 y primero está antes que eso el traspaso de las empresas eléctricas estatales y su posterior capitalización que hizo que el Estado no tenga nada vendiendo hasta las playas inventándose una isla artificial una famosa Sunlan comprando unos tucanos que beben más combustible y que no se pueden usar y no sirven para nada hoy día ni siquiera para patrullar con los famosos comisiones de 3.5 millones de dólares que lo que hay es un coronelito ahí Puccini que dijo que iba a hablar si lo dejaban ahí creo que lo van a soltar en estos días porque hasta los generales que estaban ahí porque ellos dijeron por eso lo autorizó desde el número uno y porque estamos nosotros ahí metiendo en este país todo lo que quedaba del Cordes y las empresas estatales la vendió toda hasta el derecho de uso y su fruto de nuestras playas y al final República Dominicana se ha quedado prácticamente sin patrimonio nacional fue el primero que pensó y hizo el traspaso para que Loma Miranda se le pasara como se había hecho con la Rosario Dominicana con Falcondo y después le pusieron estrata níquel y si usted evalúa todo esto habiendo entonces él quedado aislado solo fuera del poder y hasta con la esposa que le traicionó y al final con los generales sin tropas en un partido que no tiene la más mínima posibilidad solo sin aliado de crecer para nada ustedes verán que la FUP pasará a ser PUP y el león se convertirá en gato en el banquillo de los acusados muy bien es el que la FUP se basó